¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Cocinando con Violetas, Recetas de Cocina. Miren qué rico, ahí tengo carnita. Ya se me pasó el tiempo, son las 2 de la tarde, pues bienvenidos a mi canal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted me mira. Aquí estamos, voy a hacer algo rapidito, algo de lo que ya tenemos, a veces nos queda poquito de cada cosa en la cocina y voy a preparar un arroz chinito, un arroz chino así de rápido y aquí vamos paso a paso con la receta. Allá tengo ya, déjenme bajar esto, aquí estamos. Miren, yo tenía una bandeja, una bandeja de carne para tacos, pero solo voy a utilizar la mitad. Y entonces esta la estoy cociendo, le vamos a agregar un poco de ajo. Ya saben que no debe de faltar el apito en toda la comida. Vamos a ponerle, bueno, la cantidad de ajo que usted le quiera agregar. Yo le agregué 2 cucharaditas de estas de cafecito. Y también le vamos, esto es rápido mis amores, yo ya tengo bastantes cosas ya preparadas. Le vamos a agregar un poquito de sal. Ya después le vemos la sazón. Le voy a poner un poquito de orégano, un poquito de pimienta, le voy a poner 2 de pimienta. Ya saben, esta es mi medida. 2 de pimienta y ahí vamos, que se vaya cociendo la carnita. Pueden utilizar cualquier carne que ustedes tengan en casita, incluso carne, hasta carne molida también. Bueno, esto se está cociendo, miren que rico va a salir este arroz. Acá yo tengo arroz que me sobró de ayer. Miren, aquí tengo un poco, tiene verdurita. Entonces ya no le voy a poner verdurita. Lo que le voy a ir integrando es, miren, aparte tengo aquí unos 4 pedazos de pechuga de pollo que yo ya la tenía ya hecha. Y esto también se la vamos a ir agregando en trocitos. Como le digo, mis amores, este arroz chino lo pueden hacer de todo lo que le sobró en casita. Si tienen camarones, lo que ustedes tengan, pueden hacer su arrocito chino y sale bien sabroso. Esto huele delicioso. Le vamos a ir incorporando, miren, la carne, la carne sale rapidito. El pollo ya está, ya está horneado. Entonces ya es más rápido también. Y miren, la carnita que es sabrosa. Se sigue cociendo la carnita. Esto se cose rapidito. Le vamos a ir integrando los pedacitos de pollo con todo lo que sobró. Si ustedes tienen camarones, también le pueden incluir unos camarones o si no, pues pueden comprar los camaroncitos. Miren, ahí está. Y le voy a agregar la cebollita y el juguito que sobró de aquí del pollo para que salga bien sabrosito. Bueno, me lavo las manitas y esto lo vamos a ir integrando. A mí me gusta ponerle un poquito de olivos, o sea, aceitunas. Me encantan las aceitunas, pero esto es opcional. Si usted no le gusta, no le ponga las aceitunas. Yo se las voy a colocar así partiditas. Estas aceitunas no tienen, no tienen huesito y le da un saborcito al, a la carnita. Al arroz chino que vamos a, que estamos preparando y que yo se los comparto con todo mi amor. Aquí vamos terminando. Ok. Vamos a agarrar otro cuchillito. Vamos a ir trabajando. Vamos a agregarle lo que es cebolla. Voy a agarrar otra tabla. Me encanta ponerle cebollita. Le pueden poner la cebolla como usted prefiera, picadita. Eso pues ya se lo dejo al gusto de ustedes. Le vamos a colocar la cebollita. Una o dos cebollas, la cantidad que usted quiera colocarle. Ay, esto huele delicioso y ya ven, súper práctico porque le voy a voltear la zapadera y voy a lavar los cuchillitos. Bueno, aquí están. Ay, qué rico. Esto está así de sabroso, mis amores. Miren qué rico. Bueno. Tengo acá chilito pimiento. Tengo acá dos chilitos pimientos. El color que usted tenga. Ese le puede agregar. Yo creo que tengo de otro color. Le vamos a agregar los chiles pimientos que usted tenga en casita. Estos son chiquitos. Por eso le voy a poner dos. Pero si ustedes tienen de los chiles pimientos grandes, solo le puede colocar uno nada más. Entonces, así miren de rápido. Vamos a ir colocando. También aquí tengo un chile pimiento verde. Le vamos a ir colocando. Así de rapidito, mis amores. Mmm. Esto huele riquísimo. Y como ya tengo el arroz ya preparado. No, pues, ¿pa' qué le digo? Súper rápido. Voy a ver si tengo otro chile de otro color. Miren, aquí tengo amarillo y tengo naranja. Entonces, le vamos a agregar el chile amarillo y naranja. Vamos a agregar los chiles pimientos. Esto, mmm. Lástima que no les puedo mandar. Pero, les comparto mi receta con mucho amor. Esto, mis amores, está delicioso. Tiene un olor riquísimo. Vamos a ponerle chiles pimientos. Si tienen variedad de colores, le pueden agregar todos los colores que tengan. O, si tienen solo de un color, pues, solo le agrega de un color. Miren, qué rico. Miren, esto se está viendo. Wow. Le voy a agregar un poquitito de aceite para que no se me reseque. Bueno. Qué ricura, mis amores. Tengo acá mi chile chipotle, que ya casi no tengo mucho. Pero esto se lo voy a agregar al final. Le vamos a agregar chilito chipotle. Miren, esto es en un dos por tres. Rapidito. Le voy a agregar un poquito de... Ay, déjeme, voy a... No he abierto mi salsita esta inglesa. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Está bien duro esto. Ahí va. Le voy a agregar un poco de salsa inglesa. Yo no le voy a agregar soya porque tiene demasiada sal. Pero si usted quiere, le coloca salsa soya. Un poco de salsa inglesa. Ay, mis amores, esto huele riquísimo. Y voy a ir... Voy a ir colocando lo que es el arroz. Y de último, a mí me gusta colocarle un poco de lechuga. Lechuguita picadita. Esto va a ser de último. Y de último, le vamos a... Le vamos a probar la sazón. Y le voy a colocar lo que es mi chile chipotle. Dos minutitos y le agrego el arrocito. Miren, mis amores, le estoy agregando el arrocito. El arroz ya está... Ya está cocidito. Ese arroz es de ayer. Ya tiene verdura. Tiene su sal y todo. Entonces... Aquí lo vamos a ir incorporando. Miren, este arroz está riquísimo. Para qué voy a... A dejar un poquito. Le vamos a agregar todo. Y... Le voy a agregar lo que es... A mí me gusta ponerle... Un poquito de chilito. Vamos a ponerle... Ya no tengo mi chile chipotle. Le voy a ir agregando este poquito de chile chipotle. Qué delicia. Y... Otro poquito más de... Salsa inglesa. Entonces... Aquí es donde viene lo mero sabroso. Le vamos a poner... Me gusta ponerle un poquito de lechuga. A ver, voy a partir aquí la lechuga. Así... Eh... Partidita. En trozos pequeños. La lechuguita. Mmm... Eh... Eh... La lechuga se la vamos a colocar ya de último. Le vamos a ir colocando. Miren... Esta lechuguita. Qué delicia. Mmm... Miren mis amores... Qué rico. Le voy a colocar... Otro poquito de lechuga. Huele delicioso. Tengo manitas limpias. Mmm... Y así miren de rápido y práctico va a estar mi comida. Mi arrocito chino. Miren qué delicia. Le voy a probar la sazón. A ver si le hace falta un poquito de algo. Mmm... Qué rico. Miren este arrocito está. Aprovecho. Mmm... Vamos a colocarle. Le hace falta un poquito de sal. Me gusta. Pimienta. Y... Un poquito de... Salsa inglesa. Y esto es todo mis amores. Miren... Miren qué delicia de arroz chino. Y... Súper práctico. Mmm... Ay qué rico. Voy a volver a probar. Mmm... Lástima que no les puedo mandar. Lástima que no les puedo mandar. Pero... Lo único que les voy a mandar es... Es... Eh... Está bien delicioso. Ay mis amores. Qué... Delicia. Miren. Aquí está. Mmm... Mi arrocito chino. Está riquísimo. Ya está listo. Miren mis amores. Miren mis amores. Aquí ya está listo. Mi arroz chino. Solamente le agregue un poquito de perejil. Nada más. Entonces... Acá... Yo tengo unos pepinitos. Que... Lo voy... Mmm... Para acompañar mi arroz. Unos pepinos. O... O si quieren una ensaladita de lechuga. Que les queda perfecto también. Miren qué delicia. Uh... Aquí vamos. Ahí les presento lo que es... Mi arroz chino. Miren qué delicia. Y con unos... Eh... Unos pepinos y un tomatillo. Súper re bien. Si no tienen pepinos. Una lechuguita también. Le pueden... O cualquier ensalada que ustedes... Tengan... Eh... En casita. Miren provecho. Mmm... Mmm... Bien sabrosa. Mmm... Provecho mis amores. Este... Este arroz chino está delicioso. Provechito. Mmm... Gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias por compartir. Diosito me los bendiga. Y aquí con todo mi amor. Les presento este arroz chino. Aquí tengo los pepinillos con tomatito que hice. Este... Estos a la hora de servir. Yo le pongo salita y un poquito de... O vinagrito. O limoncito. Pero ahorita... Simplemente así nada más. Aquí está miren. El arroz chino. Super riquísimo. Super riquísimo. Eh... Diosito me los bendiga. Hasta el próximo video. Gracias por compartir. Si le gustó este video me regala el like por favor. Eso me va a servir bastante. Dios los bendiga. Abrazos a la distancia. Y ahí les va miren. Verdad que se les antoja. Pues preparen este arrocito chino. Para toda la familia. Super práctico. Bye. Bendiciones.